ACNUR ha registrado recientemente un número creciente de solicitantes de asilo, tanto de niños como de adultos provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, que ingresan su solicitud en países de la región de las Américas. Un poco para hablar sobre este tema del impacto también de las pandillas en el movimiento, en el desplazamiento de los habitantes de los países del Triángulo Norte Centroamericano. Hoy invitamos a Francesca Fontanini, ella es la oficial de comunicaciones del ACNUR, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Bienvenida, señora Francesca. Hola, gracias a ustedes. Háblenos un poco de las perspectivas y también las cifras que están manejándose en este informe que ustedes recientemente presentaron. Bueno, como sabemos, como usted ha bien dicho, la cifra de solicitantes de asilos de ciudadanos de centroamericanos en países como México, pero también en Costa Rica, Panamá, Belize y Estados Unidos ha aumentado de manera, digamos, significativa en los últimos dos años. Por ejemplo, en México, el año pasado se han recibido casi 9.000 solicitudes de asilo y en el primer semestre de este año ya se registran casi 7.000 solicitudes de asilo. Panamá, Costa Rica, también el número de ciudadanos provenientes de Honduras, Guatemala y Salvador se han ubicado. Además, según la estatística oficial del gobierno de Honduras, tenemos ahí 174.000 desplazados en termos de Honduras. Eso gracias a un censo que hizo el gobierno por un periodo, en el periodo desde el 2004 hasta el 2014, en 20 municipalidades de Honduras. Digamos, esa es la cifra general de los solicitantes de asilo desplazados interno. Al momento, a nivel global, digamos, el número de solicitantes de asilo y refugiados de centroamericanos a nivel mundial, no solo entonces en el continente latinoamericano, pero en otro país, como en el caso presente de España, el total es más de 200.000 personas que están buscando refugio, que están buscando otra alternativa de vida en el país vecino, pero también en países más lejanos. Señora Francesca, las pandillas entonces son el detonante de esta movilización, de esta salida en definitiva de los habitantes de países del Triángulo Norte que, bueno, al verse rodeados por el accionar de las pandillas, tienen que buscar otros horizontes. Bueno, sí, las pandillas, las maras, la extorsión, violación de derechos humanos, abusos sexuales, reclutamiento forzado de menores, también despojo de tierra, estos son todos elementos que obligan a diarios a las personas de Centroamérica a salir de su propio país y buscar refugio en su país. Por eso, digamos, la ACNUR está involucrada en un proceso liderado por el mismo gobierno para encontrar soluciones regionales y dar una respuesta humanitaria efectiva y eficaz. Por eso, países de origen, países de tránsito y países de asilo se van a encontrar muy pronto, al final de octubre, en San Pedro Sula de Honduras, para reunirse y presentar y discutir planos, digamos, operacionales, operativos y ver entre todos qué respuesta regional podemos dar a ese fenómeno centroamericano. Estaba viendo también en el informe datos que tienen que ver con el trabajo que están haciendo con los niños, niñas y adolescentes que, como usted dice, son frecuentemente blancos de violencia por parte de las pandillas en El Salvador, en Guatemala y Honduras y también víctimas del reclutamiento forzado que usted apuntaba, sobre todo en menores de temprana edad. Y ustedes llevan a cabo un proyecto que se llama Educación de Emergencias. ¿Nos puede hablar un poco de qué se trata? Sí, prácticamente en unos países centroamericanos tenemos un proyecto que se llama Espacio Sicuro, Educación de Segura. Es decir, esto permite a las personas, en particular a los niños, de tener espacio educativo y también recreativo. Es decir, estos niños también durante el desplazamiento no tenemos que olvidar que son siempre niños y tienen que tener una atención particular desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista psicológico. Entonces, el espacio seguro, digamos, lo estamos ejecutando, implementando a través de socios en los países de origen, es decir, Salvador, Honduras y Guatemala. Eso permite, digamos, mantener ciertas características de la niñez. Señora Fontanini, también ahorita que revelaba cómo ha aumentado el número de solicitudes de refugio, sobre todo en México y Costa Rica. También hay informes que dicen que Guatemala parece que se está ofreciendo como un espacio de alivio para los desplazados, sobre todo de El Salvador y Honduras, ahora con tantas restricciones para llegar a los Estados Unidos. Sí, como le he mencionado, hay un aumento de solicitudes de asilo en unos países como México, pero también hemos notado desde el año pasado que en Guatemala personas, ciudadanos de El Salvador y de Honduras, están pidiendo asilo. De hecho, al momento en Guatemala tenemos 300 refugiados oficialmente reconocidos. Entonces, Guatemala también se está convirtiendo, no es solo un país de origen, es decir, un país que produce refugiados, también un país de tránsito, es decir, persona que en tránsito hacía en Guatemala siguiendo su viaje hacia el norte, pero también un país que está recibiendo refugiados. En ese sentido, el gobierno también está recibiendo a esas personas de una manera digna y de una manera humanitaria. Incluida también, y muchas de esas personas son personas que pertenecen a la comunidad LGBTI como personas transsexuales. Bueno, la verdad, estamos verificando el trabajo que ustedes realizan y avalando también ese esfuerzo que como personas brindan ayuda y protección a los solicitantes de asilo, a los refugiados. Muchas gracias, señora Fontanini. Gracias a vosotros. Así es, Francesca Fontanini, ella es oficial de comunicaciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, conversando con nosotros sobre el último informe que presentó el ACNUR que revela cómo el impacto del accionar de las pandillas está aumentando, está haciendo crecer el número de refugiados, sobre todo de refugiados centroamericanos en países como Costa Rica y México. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias.